Reto 30 días de oración por tu pastor, día 9, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10.4.5 Hora que Dios construya un muro de protección alrededor del matrimonio de tu pastor y que él y su esposa estén atentos a cualquier relación inapropiada. Hora que su tiempo familiar sea protegido.